Allá está Que yo muero por su piel Y que cuando nos miramos Todo empieza a arder Déjame estar contigo Tal vez es tu destino Y no dejes que la duda Truque tu camino Déjame estar contigo Tal vez es tu destino Y probemos que este amor Déjame estar conmigo 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 Yeah Y yo aquí Esperando que nos des la oportunidad De vivir en este sueño Y nunca despertar No lo pienses más Déjate llevar Ven y entréngate a ese amor Y verás que poco a poco Vas a ver el sol Déjame estar contigo Tal vez es tu destino Y no dejes que la duda Truque tu camino Déjame estar contigo Tal vez es tu destino Y probemos que este amor Nació en estar conmigo Conmigo Nació en estar 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 conmigo